Quisiera que los venezolanos cuando nos oyen hablar de estos temas y están hoy en este programa Primer Clano se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, jamás nunca Venezuela pero sin embargo parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantarnos ¿Pero cuál es la tragedia que usted aviso ahora si gana Chávez? Una dictadura y nosotros sabemos lo que es una dictadura, aquí no hay ley, aquí no habrá derechos de expresión aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial todos se harán más graves aún